Muy buenos días nuevamente. Hoy me encuentro en el barrio Pirablanca de Aguadán. Tercer día después del paso de esa tremenda tormenta llamada María. Como pueden ver, ya empezaron, por lo menos, ya hoy se empezó a limpiar las carreteras y estoy por aquí, por la carretera de piedras blancas. Ahora mismo no recuerdo bien el número, me dirijo al pueblo, posible que coja un pequeño trecho por aquí, para llegar a la plaza. Quisiera saber si hay algún centro comercial abierto o darme la vuelta, porque hacen falta muchas cosas para comprar. Pues, esta creo que es la 416, la carretera 416, ahora me llego. Y estoy ya por aquí, por el sector la mina. Como pueden ver, quizás se ve gente haciendo filas para comprar pan. Apenas hay gasolina en Aguadán no hay gasolina. Y yo estoy con este vehículo MP. Entonces, pues, no sabremos qué hacer si no llega la gasolina pronto, porque entonces estaremos a pie por un buen tiempo también. Y eso sería lo último. Ahora voy a entrar por aquí, por la capilla de aquí de piedras blancas. Entonces, pues, voy a coger un trecho para llegar a la plaza de mi pueblo. Pero, pues, parte de los caminos ya, en el día de ayer, se abrió bastante de estrecho. La gente, los vecinos, todo el mundo se unió y entonces, pues, lograron abrir trechos de las carreteras para poder pasar por los vehículos. Entonces, pues, una situación bien triste para el pueblo de Puerto Rico, donde todo está escaseando muy rápido. Porque, como la mayor parte de los países, y Puerto Rico no es la excepción, nos volvimos locos comprando. Fueron dos huracanes corridos. Y, pues, la gente empezó a comprar mucha gasolina. Y luego, el primer huracán, pues, no tuvo un impacto directo. Pero, aún así, causó mucho daño. Pero ahora, con este, todo ha sido una... un caos. Estamos en medio de una emergencia real. Esto parece que... que cayó una bomba y se llevó enredado muchas casas. Y los árboles, no hubo árboles que le quedara una hoja. Como pueden ver, por aquí, en el camino, este, pues, no hay árboles con hoja. Ya estoy pasando por aquí, por la urbanización, las villas de Sotomayor. Esto queda aquí, en piedras blancas, en la carretera... en la carretera que va para... verdad, pues, lo que llamaban el salto. Es una parte de... un ramal de esa carretera. que viene siendo detrás del centro de espiritualidad. Voy a asetear un poquito esta cámara, porque parece que... ahora sí, ya estaba bastante arriba. Y nada, pues... Como les estaba diciendo, esto es por la carretera... que va al salto de piedra blanca, el llamado salto de Chocorramos. Todavía hay gente limpiando sus patios. tratando de... 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 de llegar... en lo que se pueda, a la normalidad. Esa casa... que te ven al frente, esa casa se está vendiendo. Lleva mucho tiempo vendiéndose. Todo el follaje que tenía a su alrededor, eso se lo llevó... María. Un llamado... Huracán... María... Hijo de puta... Cabrón... Por... 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 por no seguir mencionando... este... ¿verdad? Entonces... pues... Como les dije, ya estoy aquí en Piedra Blanca, en el área de las villas de Sotomayor, ya voy pasando, voy a seguir caminando hacia el nuevo centro de espiritualidad, aquí es ahora donde se dan las misas. Se hacen las misas de la Iglesia Católica los domingos y los eventos especiales, en vez de hacer varias misas en el pueblo, pues las hacen todas en una sola misa aquí en este centro. Para mí fue un grave error porque eso le quitó a los negocios del pueblo, pues los debilitó. Muchos negocios del pueblo, especialmente de comida, pues, han cerrado y en parte, pues, nosotros podemos adjudicar las culpas a eso. Ya, como pueden ver, esta es la llamada carretera de Chucorramos, que es la que cogíamos antes, bueno, a pie, para llegar al salto, donde éramos muchachos. Ya sigo por aquí, para subir entonces, las rampas, lo que le dicen el camello de Yuyo, y luego, pues, llegar al casco del urbano del pueblo. Mucho tráfico, mucha gente en la calle todavía, pues, la gente no se puede quedar dentro de sus casas, porque no hay televisión, no hay computadora, no hay, no hay, prácticamente no hay estaciones de radio. Y, pues, yo veo un carácter de gasolina, voy a decir que no hay gasolina, si hay gasolina, coge, si no hay, pues, si no, para el pueblo. Está cerrado, pues, quiero decir que, si le pusieron una, una valla, pues, que no hay gasolina, y si acaso llegase algo, los vehículos del gobierno tienen prioridad. Los vehículos de los médicos tienen prioridad, así que nosotros, pues, a esperar se ha dicho, tenemos que tener paciencia, todos estamos en el mismo bote, y esto es como todo. Esperar día a día, poco a poco, según se vaya restableciendo en el país, pues, empezamos a verlo, entonces, nueva. Catrin, Catrin, ¿abrió? Sí, 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 sí. Miren cómo quedó esta parte, esto es la calle Estación, cuando ustedes van para el correo, bajando por la calle Estación, esto es la parte de lo que ha quedado. Aquí está el colegio San Francisco de Asís, que eso está, también, hubo daños, la calle San José, está completamente cerrada, no hay paso para, por la calle San José, y esta es la Cuesta del Diablo, que también está cerrada, porque hay un poste, en el medio de la carretera, pues, ya entré aquí al casco urbano, voy a llegar al estacionamiento municipal, para entonces coger mi vehículo, así que, como pueden ver, todo está, todo está, se mantiene cerrado, pues, al no haber agua, al no haber luz, pues, pues, no hay, no hay negocio, no hay, prácticamente, inclusive, hay una escasez de comida, consecuencia de esto. pues, como le iba diciendo, esto ha sido un cantazo bien grande, que ha recibido este pueblo, y nos tomará tiempo, en volvernos a reconstruir, y vamos a pasar muchas vicisitudes, en lo que las cosas vuelven a la normalidad, pues, nos queda de otra, las panaderías, están trabajando con el inventario que tenían antes del huracán, y ya, se les está acabando, el inventario, hay muchas que abrieron los primeros dos días, pero ya hoy están cerradas, y así sucesivamente. Estoy por aquí, por la calle Colón de Aguada, me dirijo hasta el estacionamiento municipal, a pesar de que, verdad, como les estaba diciendo, todo está cerrado, pero la gente está en la calle, la gente sigue en la calle, no barrileando, aquí veo, algunas vitrinas rotas del pueblo, ya estoy llegando aquí a la paz, a la paz pública del pueblo de Aguada, ahora mismo, están las oficinas de FEMA, en la plaza, dando servicios, llenando papeles, etcétera, 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 etcétera. Muchas calles cerradas, algunas, pues, no se puede explicar, que estén cerradas por alguna anomalía, pero hay otras que están cerradas, sin ninguna razón, sin ninguna razón aparente, aquí está la brigada del municipio, recorriendo parte del casco urbano, parece que eso está muy bien, y ya estoy llegando a la estacionamiento municipal, ya ha limpiado bastante el pueblo, se ha limpiado, mucho escombro, como ven ahí, esa guagua está llena de, de escombros de aluminio, estoy por la calle Colón, ya pasé de la quince, estoy, aquí frente a la panadería de Edén, yo buscando un café, Dios mío, ¿dónde yo me tomo un café? Dios mío, si no hay agua, pues, las máquinas trabajan con, como se dice, con agua de la, de la pluma, y al no haber agua, pues entonces no hay café, porque, ellos no tienen las, las llamadas, las cafeteras esas de, de, el café de Jara, voy a dar una vuelta por aquí, por la organización, los flamboyanes, que ha pasado por aquí, verdad, si ha pasado algo, por lo menos, por lo menos, la cancha, tiene, algunas planchas de sin volar, pero, pero, no es gran cosa, sigo por aquí, sigo por aquí, la organización más vieja de este pueblo, la organización, los flamboyanes, los flamboyanes, la casita, la estuvieron vendiendo, hasta los otros días, la casa muy bonita, y, pues, los que han vivido aquí, saben, donde vivieron, quienes vivieron, aquí, aquí veo a Ernie Soto, recogiendo, como, enderezando su portoncito, jajaja, ¿cómo estás, Ernie? ¿todo bien? Sí, bien, ah, volvimos para atrás, Perdón, no, a ninguno, voy a poner la cámara para acá para que te vean, me estoy grabando, me estoy grabando por todo, estamos vivos, estamos en pie de lucha y vamos a levantar la portofilla, pues no nos queda otra, tenemos que meter manos y ahora sí que nos tenemos unidos, yo te digo, aquí está como unidos, aquí se ha unido, no importa ni religión, ni partido, ni nada, estamos unidos, yo vengo de piedras blancas y ya están limpiando con máquinas y yo creo que el municipio ha respondido, yo estoy satisfecho, yo estoy sumamente satisfecho, pero habrá en otros sectores que, verdad, pero no todo se puede a la vez. Bueno, es que no hay, o sea, no hay máquinas, no hay equipo para... Claro, 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 no hay, es paz, karma. Ahora dependemos de que FEMA autorice a los pueblos a alquilar maquinaria pesada para limpiar, por lo menos yo vi maquinaria, que no es del municipio, porque Hidra Blanca va limpiendo toda la cadena ahora, y los troces son largos, sí, limpiendo toda la cadena. Aquí hay un monte, el vecino, el vecino y demás, las bolsas de machete, de la cadena, si, el vecino y demás, las bolsas de machete, yo creo que estos lados, igual que yo vivo fue igual que iban, cuando yo levanté, ya veían unos tipos como unos, los hijos de Landí, Cardona, y aquí vinieron a ofrecernos, a los muchachos, en el aguitas, mira si necesitas ayudar. Una cosa, que me ha impactado, porque la verdad que, los sonidos. Tanto que estuvimos echándonos de que estábamos bendecidos y no nos iba a pasar nada. Todavía está. De la naturaleza que... Claro, claro. No hay otras veces. Otras veces fue por suerte también. Claro, claro. Sí, sí, sí. Todo es suerte. ¡Eh! Y le llamamos bendición. Sí, fue bendición. Claro, sí. Hubo gente que perdieron. Claro. Hubo gente que perdieron sus casas. Perdieron sus negocios. Qué peor. Porque si tú pierdes tu casa, pero tienes un negocio, te vuelves y te levantas más rápido. Exacto. Te perdes las cosas. No sé qué sé. Pues... Ya sabemos que no podemos construir en madera. Claro. Son un brick. Con esta. El que no prenda... Son así. Ok. Es que la orden. Que podamos ayudarle. Estoy grabando por ahí. Este... Para cuando pueda subirlo a YouTube. Mantengamos la fe y echemos pa'lante. Que vamos a ir pa'lante. Ok. Así será. Dios le bendiga. Bye. Pues nada. Estaba aquí. Frente a... A mi amigo Berisoto. Amigo de la infancia. Eh... Compañero de... De trabajo. De Baster. Y... Pues... Como dice él. Nos tenemos que unir. No importa... Eh... La ideología. No importa... No importa... El credo. O sea... Eh... Tiene que ser... Una unión... De... 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 De pueblo. Para podernos... Levantar... Aquí en la casa de Nisipengoa. Y... Y... Y ya pues. Con la ayuda de Dios y la ayuda de verdad. De... 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 De las agencias... Locales y federales. Pues esperemos... Por lo menos que se restablezcan los... Los... Lo básico. Que es el Agüeralo. Porque... Él. Una vez se... Se restablece eso. entonces las cosas empiezan a marchar otra vez yo estoy ahora por la organización San José esta organización San José y la extensión San José en el pueblo de Aguada voy aquí a dar la puerta a ver si si alguien me informa si el mall está abierto para ir un ratito para el mall de Aguadilla estoy por aquí por la organización San José de Aguada y voy a llegar nuevamente al pueblo como pueden ver postes en el suelo las marquesinas que eran de aluminio todo eso el huracán lo arrancó voy a preguntar aquí oye Viti no saben no saben si el mall está abierto ninguno de los dos no sé no sé no sé no sé Aguadilla bueno cualquiera de los dos el de Aguadilla o el de Mayagüe puede ser que estén abiertos estoy un rato compro dos o tres cositas compro comida aquí está la casa de don Evaristo esa casa se la llevó el huracán la casa de don Evaristo Quiñón ahí viene la brigada del municipio ya voy aquí voy a entrar nuevamente a la calle Colón que es la que discurren hasta la urbanización de los Flamboyanes por el centro del pueblo ya una vez salimos de esta parte pues se convierte en la en la carretera 115 ya como pueden ver hay bastante muchos de estos árboles que 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 se cayeron pues ya han recogido bastante de la de los escombros hay café o no? café hay? no como pueden ver ya he preguntado en varios sitios el café desapareció del mapa y aquí estoy tomándome yo un iced tea porque pues a falta de pan galleta ya estoy entrando aquí en la calle Marina de mi querido pueblo de Aguada y ahora vivía el doctor Junior Santiago pues esta es la calle Marina por allá va el trot de la basura recogiendo escombros o a a que a o a a a a Gracias.